Nuestro cerebro se encuentra inmerso en líquido que se denomina líquido cefalorraquido. Es un líquido transparente que normalmente circulan aproximadamente 450, 500 mililitros de líquido todos los días. Es decir, nuestro cerebro produce 500 mililitros y se encarga de reabsorber esos 500 mililitros todos los días. En un espacio que se llama espacio subaracnoide. Es como si estuviera nuestro cerebro bañado por ese líquido cefalorraquido externo. Y además es un líquido que entra en unas cavidades normales de nuestro cerebro, que tenemos en total cuatro cavidades que se llaman ventrículos. Ahora bien, el quiste aracnoide se produce porque en algún punto del espacio subaracnoideo donde circula el líquido, el flujo de líquido se bloquea. Entonces se empieza a acumular líquido, se acumula, ingresa líquido pero no puede salir con un mecanismo de bloqueo de líquido y se empieza a formar básicamente un quiste. Por eso se llaman quistes aracnoideos. Los quistes aracnoideos más comunes se localizan acá, en la región lateral, que se denominan quistes aracnoideos temporales. Pero podemos encontrar quistes aracnoideos prácticamente en cualquier localización. En la región de la silla turca se llaman quistes aracnoideos celares. Podemos encontrar aquí en la región posterior. La mayor parte de los quistes aracnoideos son de pequeño tamaño, no generan compresión de las estructuras cerebrales y no requieren una conducta quirúrgica. ¿Cuándo los quistes aracnoideos requieren una conducta neuroquirúrgica? Cuando son de un gran tamaño, cuando desplazan estructuras importantes, cuando generan síntomas como dolores de cabeza o convulsiones. Entonces, en ese punto, los quistes aracnoideos requieren de la realización de una neurocirugía. Las técnicas quirúrgicas generalmente son bastante simples porque consiste en ingresar al quiste a través generalmente de un microscopio o con un endoscopio. También se puede acceder con una cámara muy chiquitita y abrirle las paredes al quiste. Nosotros en neurocirugía decimos fenestrar, pero es hacer pequeños orificios en las paredes del quiste para que el quiste se comunique normalmente con el resto del espacio subaracnoideo. Entonces, si tenés o tuviste un diagnóstico o conoces a alguien que fue diagnosticado por un quiste aracnoideo, es fundamental la consulta con un neurocirujano y el seguimiento de este quiste. Porque los quistes, algunos son pequeños, pero pueden tender a crecer con el paso de los años. Y recordar otra vez, si son pequeños, no generan síntomas, no generan desplazamiento de estructuras, en líneas generales no requieren otra conducta más que el seguimiento periódico. Se hacen resonancias magnéticas cada seis meses o un año dependiendo del criterio del neurocirujano. Y los quistes aracnoideos grandes, de gran volumen, que generan síntomas, dolor de cabeza, convulsiones o algún déficit de algún nervio craneal requieren de una neurocirugía. Muchas gracias.